Que yo a ti no te quiera 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 Que soy tu hermano Que tú eres un amigo Y yo a la primavera Que tú eres un odio de amor Y yo a la primavera Que no me hacen falta razón Si necesito un cero Que me sacas de aquí Y porque te quiero y te quiero Que tú no eres mi suerte Que olvides tu mirada Que tú no eres mi suerte Que olvides tu mirada Que no Que tú no eres mi suerte Que olvides tu mirada Que no Que tú no eres mi suerte Que nunca yo podré ser feliz Que no saben que no vivo sin mí Y solo se quede Que no saben que no vivo sin mí Y solo se quede No me hacen falta razón Y necesito un cero Que me sacas de aquí Y porque te quiero y te quiero Y tú te amas Que yo no veo amarte Que muere de tu vela Que yo no veo amarte Que muere de tu vela Que yo no veo amarte Que muere de tu vela Que yo no veo amarte Que muere mucho pa' ti Y yo soy un juguete pa' ti Y que vas a mirar, que yo soy un juguete de a mí Y que vas a mirar, que no me hacen falta razón Necesito consejo, que me sacara de aquí Porque me quiero y me quiero, y tú te mueres Que busque otro destino, que sea diferente Que busque otro destino, que sea diferente Que busque otro destino, que sea diferente Que busque otro destino Mis ojos me pierden la senta de mi vida Y no hay otro camino, la senta de mi vida ¡Suscríbete al canal!